...a disposición de ustedes para que les hablemos temas que son comunes a todos, ¿no? Todos queremos vivir un poco mejor y creo que este espacio lo que propone es un cambio, un cambio profundo, que seguramente se va a llevar en etapa, especialmente para una zona de la Argentina que es muy castigada, como es esta. Esta y otras ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, que uno en cuanto entra, yo ahora mismo es ajeno, yo estoy permanentemente por la zona, porque tengo un centro de virales, tengo un centro de inseguridad de la satélite, a mí no me sorprende ver ciudades que no están en tema de desarrollo, después de haber invertido tanto. Hay un esfuerzo por parte seguramente de mucha gente por tratar de hacer las cosas bien, pero no es tan pleno, porque cuando uno camina por ciudades que aparentemente están bien, la gente te llena de reclamos, o por la seguridad, o por la falta de vivienda, o por la educación. Yo le he preguntado a la señora por el chico, ¿no? Me estuve con una señora de aquí, del partido, de Malvinas Argentina, y me dice, no, recién van a empezar el lunes las clases, me dice, por todo lo que pasó de la semana, que yo paro, parece que no es correcto, un país que tiene tanta necesidad de educación, que estemos a los altos para tener educación. Entonces, si bien alguna cosa puede estar bien, la gente puede estar satisfecha, a mí me parece que merecemos una vida mejor, una vida plena, una vida con proyectos, en la que la mujer nos excluya, porque recién me decía la mamá, yo lo hago por mis hijos, y ella es joven, debe tener cuarenta y pico de años, no, acá lo presteé también, y fue que por los hijos nada más. Bueno, nos han casi relegado, nos han remitido a eso, a tener que pensar en nuestros hijos y no en nosotros, cuando estamos plenos, cuando estamos para el desarrollo todavía de nuestras vidas. Así que por eso expresamos el cambio, y queremos el cambio. ¿Cuál tengo a disposición? Se habló de su... ¿De qué medio sos? Tiempo de torturía. Se habló de su... ¿Tu nombre? Luis Nelly. Luis. Se habló de su candidatura para acompañar a María Eugenia Vidal en la provincia, como vicegobernador. ¿Qué hay de eso? Mirá, yo tengo un lugar en la sociedad que en algunos casos se muestra un poco más, porque transmito partidos o participo en programas como los ocho escalones, y eso lo hizo pensar a alguno que yo podría tener alguna responsabilidad. Yo estudié en el PRO, antes de que el PRO se creara. Yo soy amigo de Mauricio. Lo hizo mucho tiempo. Yo soy amigo de Mauricio. Yo soy amigo de Mauricio lo que Leecida son voces en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, que se sumen a tantas voces que tiene él para contarles qué es lo que queremos hacer ¿cuál va a ser mi lugar? no lo sé no sé si voy a ocupar un lugar o ninguno pero sí yo voy a colaborar con gente como Albi que lo veo joven, envejoso con ganas, con deseos con mucha militancia acompañándolo con ganas de cambiar más viñas argentinas en ese sentido me van a ver acompañándolo el destino dirá, me la vas a tener un lugar o ninguno como hasta ahora porque no tengo ninguno yo soy involuntario, la verdad que es así mucha gente dice, pero no existe hacer política sin tener ambición yo tengo una ambición muy grande es que Mauricio sea presidente así que me parece que es muy fuerte esa ambición y voy a acompañar a todos aquellos que lo representen en distintos lugares para producir esa transformación no importa qué lugar viva no interesa, no creo que sea relevante buenos días Diego Napoli de SM Noticias lo hemos escuchado en varias recorridas estuvo en Úrlingon, estuvo en San Fernando criticando sobre todo del gobierno nacional la forma de administración ¿ese cree, considera usted, que es el mayor defecto también del gobierno? sí, por administración entendemos que a la gente le falta seguridad que no tiene una educación plena que no hay la salud que los habitantes de la Argentina y especialmente en todas estas zonas tiene sí, yo soy muy crítico de la gestión ponete en cuenta que esta mañana se produjeron cambios en la policía de la provincia de Buenos Aires ellos creen que con los cambios en la cúmula se solucionan los temas y en definitiva es despedir a algunos por ineficientes y acomodar a otros que han sido tan ineficientes como ellos que son responsables de esta alarmante falta de seguridad que tenemos en la provincia de Buenos Aires los cambios no tienen que estar en la cúmula los cambios tienen que estar en la vida diaria donde nosotros necesitamos una policía que podamos ver que trabaje permanentemente con la sociedad que combata el delito eso no se da está ausente bueno, ustedes son tan testigos como yo que la policía está ausente de 100 personas que se atienden en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires 44 llegan desde la provincia entonces a mi me da la sensación de que hay una salud mal administrada en muchos sectores pero creo que el gobierno no está haciendo bien las cosas por eso tiene estos registros de índice de aprobación o desaprobación que son altísimos crecen figuras como la de Mauricio Macri que ya propuso un cambio en la ciudad y lo concretó el cambio en la ciudad con la mejor policía que se tiene en la Argentina con los mejores hospitales que hay en la Argentina con las mejores escuelas y sistemas educativos que hay en la Argentina así que hay un déficit por parte del gobierno nacional que lo sabemos todos y me parece que ese es un su talón de aquí y sobre eso nosotros tenemos que venir a producir el cambio Jorge Colmán de Agencia Popular con referencia a lo que se refería con seguridad en Malvinas Argentinas hay presencia policial y también hemos tenido problemas de seguridad serio con referencia a la violencia institucional sobre este tema en particular ¿qué haría el PRO con las fuerzas irregulares que reprimen las manifestaciones sociales que suceden? bueno, no habría aliento por parte del gobierno nacional de ningún esfuerzo irreglado la relación con la sociedad tiene que ser precisamente con las fuerzas regulares es decir, con la policía con las instituciones que representan la seguridad del país no entiendo cómo se puede relacionar una cosa con la otra dame un caso concreto ¿qué es lo que pasó? cuando reprimieron en el hospital a los manifestantes que protestaban por la muerte de una niña que con una operación programada en la cual iba a ser operada y se iba a retirar a su casa terminó en estado de coma a la noche después estas fuerzas irregulares las que llamamos patotas golpearon a periodistas vecinos que se manifestaron justamente por la muerte de esta criatura ese tipo de movimientos no se pueden aceptar en una sociedad que se corresponda que tiene valores deberes y derechos ese tipo de situaciones no se pueden aceptar y no creo porque Mauricio Macri jamás utilizó esos procedimientos en la ciudad de Buenos Aires que pueda enbeberse en una situación de ese tipo son rechazables situaciones de este tipo yo creo que Mauricio ha mostrado una conducta con aciertos y con errores yo creo que con más aciertos que errores hay muchas cosas por hacer todavía en Buenos Aires pero ha mostrado una conducta en la forma de estudiar con mucha inversión preocupado por una serie de situaciones por supuesto que se puede producir algún desliz todavía alguna obra puede estar inconclusa no la debemos es que haber terminado pero en general los temas se han atacado el tema de la educación es casi simbólico para el resto del país los maestros ganan mejor que en ningún otro lado los planes de estudio son de avanzada los chicos estudian desde el primer grado tienen computadora desde el primer grado están atados a un sistema que atiende a toda la ciudad de Buenos Aires que está parcializado como en muchas provincias es decir que cada cosa de la que se ocupó la hizo con eficacia y por supuesto quedará mucho por hacer pero ahí hay un reflejo que está tan cerca que está aquí nomás y ustedes seguramente lo deben vivir cada vez que pasan que se puede trasladar a distintos lugares de la Argentina especialmente para todas las personas se especula con el pase del intendente carilino del nazismo hay una buena sintonía siempre desde lo local siempre remarqué que hubo un trabajo con un conjunto anterior pero hasta ahora son especulaciones él reafirmó el martes que sigue dentro del nazismo compartiendo un acto con Sergio Massa sus bloques siguen siendo frente a los colegados y al día de hoy el intendente carilino es masivo quien pueda ver charlas y demás la política es el arte de lo posible pero la verdad hoy si fuese en las elecciones Jesús Carilio sería candidato al frente a los colegados ¿Usted Fernando cómo ve esa posibilidad? Yo me adhiero a las palabras de Galvin él es muy conocedor de terreno es nuestro referente aquí en Galvinas así que si él que ha hecho una exposición tan clara para ustedes yo me adhiero a lo que él ha dicho con respecto a esto que usted decía hace un rato de la posibilidad de trasladar ciertas obras de ciertas cuestiones que ha llevado a cabo el gobierno a la ciudad ¿es posible traerlas o adaptarlas al comor humano? por ejemplo Vicente López se ha logrado el metrobús pero bueno estas medidas parecen ser complicadas por la forma y la infraestructura a mí a mí lo que me da la sensación de que primero hubo prejuicios con respecto a Mauricio y después cuando vieron concretadas las obras ustedes piensen lo siguiente la gente que toma el metrobús ganó 12 días por año de descanso entonces me dicen ¿cómo 12 días? sí ganó una hora y pico por día ustedes trasladan al fin de mes son 30 horas más de un día y pico trasladenlo a eso o multipliquenlo por 12 meses y ya tenemos ahí 12 días para disfrutar es decir había un prejuicio porque les decía va a ensuciar una de las zonas más importantes de Buenos Aires la embellección es un destaque anigeró el tránsito dio facilidad a quien viene del norte y viceversa ir hacia el sur sin ningún tipo de problemas y que hizo Jorge después de estudiar y analizar en Vicente lo que dijo me espera pero por supuesto que es totalmente compatible con los problemas que yo tengo que es lo que debería hacer por ejemplo el intendente de la matanza permitiéndonos seguir el metrobús en una obra conjunta que no es para los dirigentes es para la gente eso es lo que debemos entender lo que se ha privilegiado permanentemente es el interés de los dirigentes si me beneficia políticamente lo hago si es de otro no le voy a hacer el caldo gordo al otro entonces no lo hago y el que se joró es el que tiene que tomar el colectivo es el pasajero en definitiva a mi me da la sensación que en sectores que son amplios y que lo merecen porque no solo el sector es amplio sino los trayectos muy largos es un medio que podría solucionar muy rápidamente el problema del transporte en la provincia de Buenos Aires usted definió a Macri como un grupo para la política argentina ¿en qué se basa? ¿cuáles serían las condiciones? primero en sus condiciones personales Mauricio es un hombre es un hombre que pudo elegir ¿si? ustedes se pueden imaginar que Mauricio tiene lo suficiente como para pensar en otra vida y ha decidido comprometerse con los problemas de la Argentina es decir que tiene rasgos personales que lo destaca es un lujo porque es un hombre transparente es un hombre que trabaja todos los días es un hombre comprometido es un hombre lúcido es un hombre con muchas ideas viene de otro mundo viene del mundo de la ingeniería es un lujo porque tiene características personales que lo destaca y después su obra los 8 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires lo muestran como el mejor administrador que ha tenido la Argentina en los últimos años por allí como Buenos Aires es una ciudad para muchos de tránsito de paso no advierten y hay algunos hasta que descalifican a Buenos Aires dicen que es un country no es un country Buenos Aires no tiene 3 millones de habitantes tiene entre 8 y 9 millones de habitantes todo el día de gente que tiene que pasar por allí o para hacer trámites o porque quiere ir a conocer o porque es una ciudad de un punto de vista turístico muy atrayente o porque es ciudad de paso del norte al sur o del sur al norte y a esa ciudad hubo que darle un montón de servicios una policía que no tenía mejor dicho la tenía está en manos del Estado no aparece por ningún lado con los recursos que se tienen se pudo armar una policía metropolitana que tiene no solo los mejores salarios hay muchos policías de la federal y de la provincia de Buenos Aires que se quieren pasar sino que la gente está capacitada trabaja 8 horas tiene un seguro de salud de primera categoría está bien equipada tiene un plan es decir ya solo desde ese punto desde ese orden vemos que en el tema de seguridad es un destaque es un lujo no existe en el resto del país una policía como esa ya ni hablemos de las cosas que yo le conté de educación entonces alguien que une esas características personales un hombre de bien un hombre comprometido con la Argentina pudiendo estar tomando sol en el Mediterráneo y que además ha hecho una tarea como la que hizo aquí es realmente de lujo para la Argentina se lo merece la Argentina como presidente debe ser el presidente de los argentinos ¿usted se siente un hombre más de capital que de la provincia? no no mirá cada vez que recorro la provincia y llego a un lugar mis compañeros se ríen porque tengo una se ríen ¿ok? tengo una anécdota de cada ciudad vos imaginate que por la tarea que tengo por haber tenido padres que nacieron en la provincia de Buenos Aires yo voy a ir mucho más aquí aquí por la tarea y de la provincia